En la década de En la década de los 70, en el siglo XIX, la economía nacional estaba basada en la minería, que como hemos visto, jugó un papel importante al iniciarse los cambios sociales ocurridos en el país durante la República Liberal. Chile vivía mirando a Europa, donde se desarrollaba con fuerza el concepto de soberanía territorial, mientras la industrialización impulsaba el colonialismo e imperialismo que se extendía a Asia, África y América. Acá emergía el capitalismo de la burguesía financiera y minera, apoyada por el Estado, que facilitaba las operaciones civiles y militares. Por eso, el Estado también toma el control territorial, tanto en lo civil como en lo militar. El desarrollo económico traería como consecuencia la modernización del país, lo que obligaba a tener un ejército y una marina que aseguraran la soberanía. Eso en prevención de los riesgos de expansión de las grandes potencias que buscaban consolidar mercados y fuentes de materias primas. El desarrollo territorial llevó a la colonización de la Araucanía, al control de la Patagonia y la expansión a territorios bolivianos. Allá, empresarios y trabajadores chilenos explotaban el salitre, que se transformó en el principal rubro productivo. Habían caído los mercados californianos del trigo, desaparecía la euforia de la plata y se deprimían las exportaciones de cobre. Entonces, el desarrollo de la producción del salitre fue la lógica de la época. Los tratados y los acuerdos comerciales terminaron en letra muerta y se desencadenó la guerra cuando el ejército chileno ocupó Antofagaste. Dos mazones, uno militar y otro marino, jugaron un importante papel, previo al conflicto, ya que su trabajo fue elemento primordial para que las fuerzas chilenas pudieran enfrentar la guerra del Pacífico. Desde comienzos de la década, el coronel Emilio Sotomayor había planteado la hipótesis de conflicto por temas pendientes en el ámbito de delimitación de las fronteras. Lo mismo planteaba el marino Luis Lynch y junto con Sotomayor se relacionaron con la industria militar europea. Ambos consiguieron modernizar el armamento de sus respectivas ramas, lo que permitió tener la capacidad de enfrentar el conflicto con éxito y obtener la victoria por mar y tierra. ¿Qué rol tuvo la masonería? Veamos. El gran maestro, Evalisto Zublet, investido pocos meses antes del conflicto, era originario de Venezuela, sobrino del libertador Simón Bolívar, y en Valparaíso ocupaba la gerencia de la compañía de salitre y ferrocarril Antofagaste. Debió viajar a ese puerto porque el presidente boliviano, Hilarión Daza, había ordenado la detención del gerente de la empresa en Antofagasta, Jorge Hisx, por su presunta deuda de impuestos. El acusado buscó asilo en el blindado blanco encalada, en el que habían llegado las tropas que ocuparon Antofagasta para auxiliar a empresarios y trabajadores chilenos. Después del desembarco de las fuerzas chilenas, el grupo de compatriotas se concentró en el centro de la ciudad, entusiasmados por el acontecimiento, y ante ellos, el gran maestro recomendó que el día no fuera manchado por actos de violencia, agregando, Sed generosos, hermanos y compatriotas, ahora que estáis en vuestra patria, en esta sagrada tierra chilena. De regreso en Santiago, el gran maestro envió una circular a todas las logias pidiendo que se socorriera a los caídos en la lucha sin distinción de nacionalidad, ayudar a los huérfanos de guerra sin distinción de raza, y ayudar a las familias sin distinción de origen. En noviembre, la orden recibió una nota en que el Supremo Consejo y Gran Oriente de la República Oriental del Uruguay mostraba su preocupación por el triste espectáculo de tres pueblos hermanos en lucha fratricida. La afirmaba el gran maestro Carlos de Castro y ofrecía la mediación en el conflicto diciendo que, así como del seno de la masonería salió la primera chispa que diera vida a las nacionalidades americanas, así también debe ser infatigable para buscar soluciones de paz, y que ninguna cuestión de honra nacional pueda justificar los horrores de la guerra. La gran logia de Chile respondió diciendo, no juzguéis por apariencias ni por apasionadas invenciones. Imponeos de lo que significa el Tratado Secreto de 1873, firmado por Perú y Bolivia contra Chile, cuando confiaba en las protestas de amistad de aquellas naciones. Perú y Bolivia, complotados contra Chile, lo abrazaron para herir lo mejor por la espalda, con la daga de las traiciones, y hoy recorren el mundo dando falsos lamentos y procurando engañar con el beso de Judas, estampados en la mejilla de Chile, su benefactor. El gran maestro observó que la guerra había provocado en Chile un gran sentido de nacionalidad y cohesión, con una fuerte reacción patriótica en todas las clases sociales. Entre los mazones, los hermanos de las logias 10, 7 y 5, encabezados estos por su venerable maestro, el médico Ramón Allende Padín, marcharon al frente de batalla. Aquellos que por edad no fueron al frente se dedicaron al cuidado de los heridos. Allende Padín era diputado por Valparaíso y dejó su investidura parlamentaria para asumir la superintendencia del Servicio Sanitario del Ejército en campaña, partiendo a los frentes de combate. A un año de la guerra, una logia alemana que funcionaba en Lima hizo llegar a la Gran Logia de Chile una nota para que interpusiera sus buenos oficios entre los mazones del ejército chileno en campaña para evitar las crueldades de la guerra. La respuesta no se hizo esperar y decía en parte, los hermanos que forman parte del ejército chileno son tan buenos mazones como buenos soldados. Y, así como saben vencer en el campo de batalla, saben también ser generosos con los vencidos. El respeto al adversario fue uno de los valores que marcaron la acción de los soldados mazones durante la guerra, además del patriotismo y del cumplimiento del deber. Y hay más. Durante la ocupación de Lima, oficiales mazones chilenos participaron en actividades de la orden. Allá funcionaban en forma irregular las logias Orden y Libertad I y II. El coronel Samuel Valdivieso había sido iniciado en la primera, a la que se incorporaron otros compatriotas. Después, el coronel Stanislao del Canto fue designado venerable maestro de la logia Orden y Libertad I, en elección supervisada por el soberano gran comendador Francisco Javier Mariátegui. Las tareas de los mazones chilenos culminaron con la fundación de la gran logia del Perú en mayo de 1882. Al margen de la actividad mazónica, los hermanos tuvieron una destacada participación, antes, durante y después de la guerra del Pacífico. Ya hablamos del coronel Emilio Sotomayor y del comandante Luis Lynch, hermano de Patricio, quienes tuvieron un rol importante en la modernización y organización del ejército y la armada, y el médico Ramón Allende Padín, superintendente del servicio sanitario en campaña. Otros mazones también jugaron un papel fundamental. José Francisco Vergara fue ministro de guerra en campaña y por su labor se resolvieron los enormes problemas logísticos que significaba el desplazamiento de un ejército y una marina desde la zona central del territorio chileno hasta llegar a Lima, Norte y Sierras del Perú. Juan José La Torre, marino que comandó la captura del Huáscar en la punta de Angamos, lo que permitió a Chile tomar el control de las operaciones por mar y transporte de tropas. El buque fue fondeado en Valparaíso y pasó a ser parte de la flota chilena. Rafael Sotomayor, también ministro de guerra en campaña, además de ministro de marina. Isidoro Errazuriz, secretario del ministro de guerra en campaña. Los militares de carrera Pedro Lagos, quien participó en acciones en Antofagasta y exploraciones en Arica como jefe de estado mayor del ejército. Tuvo dificultades con el general Erasmo Escala, católico intolerante que lo postergó. Cuando renunció a Escala, un fanático religioso, Pedro Lagos asumió como ayudante de campo del general Baquedano. Comandó el asalto y toma del morro de Arica, luchó en Chorrillos y Miraflores y con sus tropas triunfantes entró a Lima. General Stanislao del Canto, luchó valerosamente en Chorrillos y la ocupación de Lima y luego encabezó la campaña contra las guerrillas de Abelino Cáceres. Después fue pilar en la reorganización mazónica en Perú. Los hermanos Diego y Baldomero Dublé Almeida. El primero comandó el heroico regimiento Atacama, formado por los mineros copiapinos que lucharon en la batalla de Dolores, en Chorrillos y Miraflores. Baldomero determinó la victoria en la alianza con la ocupación de Tacna, pero murió víctima de una bala loca en una reyerta de soldados después de la toma de Arica. José Velázquez Borques, organizador de la artillería, participó en la acción que culminó con la rendición de Arequipa. Antonio González Quesada. Aristides Martínez Cuadros, ingeniero militar que llegó a general. Luchó en la toma de Calama en el desembarco de Junín y acciones en Aguasanta y Dolores. Adolfo Silva Vergara y Carlos Wood Arellano. Otros mazones destacados fueron José Alfonso Cavada, colaborador de los ministros de guerra en campaña. Juan de Dios Merino Benavente, superintendente general del Ejército y la Armada. Francisco Puelma Tupper, jefe de servicios sanitarios del Ejército y la Armada. Francisco Javier Villanueva, cirujano mayor de la Armada. Guillermo Blest Gana. Nicanor Rojas. Demófilo Fuenzalida. Francisco Vidal Gormaz. Y muchas más que sirvieron a la patria en el duro y victorioso transebélico. Francisco Vidal Gormaz. 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 Gracias por ver el video.